La banda de exalumnos del municipio de Sonzón celebró el pasado fin de semana sus 15 años de existencia. La banda de exalumnos nació en 2001. Como parte de los actos se conmemoraban los 50 años de la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo. Los primeros instrumentos los donó un sacerdote egresado del colegio. Se organizaron y se llamó solamente exalumnos para ese desfile. Después del desfile con el rector del momento, Alberto Ríos Jiménez, se llegó a la conclusión de que continuáramos con la banda y de ahí a acá llevamos 15 años en el municipio. Hace aproximadamente 7 años cambiamos a formato musico-marcial o musical. Es un esfuerzo que se ha tenido que hacer porque no es fácil el estar sosteniendo una banda. Como todos lo saben, nosotros nos tenemos a base de la rifa que se hace cada año del carro. Y ya con eso es que nos vamos defendiendo con todo, más las actividades que se hagan en el municipio, en las diferentes celebraciones culturales y religiosas. Para celebrar los 15 años de esta banda de exalumnos, se realizó un desfile y una exhibición coreográfica a la cual fueron invitadas dos bandas de la categoría show. Quisimos darles un plus, una sorpresa al municipio trayendo estas dos bandas, ya que nunca se ha visto en Sonson algo de esta índole. Las bandas fueron Medellín Vanguardia, una banda que tiene un año de creada, que era la que iba abriendo el desfile. Y la última era Gran Banda, una banda de talla internacional, que en el año 2014 ocupó el primer puesto a nivel mundial en Indianápolis, Estados Unidos. Esta celebración también contó con una Eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia de la Catedral.